Aprende a jugar ruleta en Caliente Casino Jugar a la ruleta es fácil y emocionante, tanto para jugadores experimentados como para novatos. Por eso es tan popular en los casinos. Antes de comenzar a jugar, te enseñaremos las reglas básicas. Compra de fichas Presenta tu tarjeta Caliente Club al croupier para que ingrese a tu cuenta el dinero y lo intercambie por fichas de valor, con las que colocarás tu apuesta sobre el paño. A cada jugador se le asignará un color diferente para que el croupier pueda diferenciarlas. Objetivo del juego La ruleta cuenta con casillas numeradas del 1 al 36 de colores rojo y negro. El 0 y 00 son de color verde. La mesa cuenta con una zona de números, que es la parte interna y una parte externa en la que pueden colocarse otras apuestas. El objetivo es apostar al número en el que creas que caerá la bola. Los jugadores colocarán sus apuestas en el paño. El croupier girará la rueda hacia un lado y lanzará la bola hacia el lado contrario. Cuando la ruleta pare y la bola se detenga, se revisarán las apuestas de los jugadores. Si colocaste tus fichas en el número, el color o la zona en que cayó la bola, habrás ganado. Espera el siguiente video en el que aprenderás sobre las apuestas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.